Un hombre de 27 años que se identificó como un modelo sin hogar enfrenta cargos criminales por masturbarse en público en un Starbucks, dijo la policía. Los registros muestran que Blay Rain estuvo en el centro correccional Turner Gifford Night el domingo después de que los agentes lo arrestaron el viernes en Miami Beach. Alisa Di María dijo que estaba en Starbucks cuando usó su teléfono para grabarlo y confrontarlo. Di María dijo que lo hizo durante unos 10 minutos. Los oficiales respondieron al área de Collins Avenue y 29 calle después de que testigos en el área interior y exterior de Starbucks informaran sobre el comportamiento de Rain. Hubo una persecución a pie, usaron pistolas paralizantes y luego lograron someterlo a puños y patadas. El personal de bomberos llevó a Rain al Centro Médico Monte Sinaí. Cuando Rain compareció ante el Tribunal de Fianzas, le dijo al juez que trabajaba en Miami Beach. Rain enfrenta cargos de comportamiento lascivo y conducta desordenada en un establecimiento y resistir a un oficial sin violencia. Un juez fijó su fianza en $700. Y en otras noticias, el precio promedio de la gasolina en Florida bajó por segundo día consecutivo el domingo después de cuatro días de niveles récord la semana pasada. En Florida, el promedio de un galón de gasolina bajó un centavo durante la noche para llegar a $4.35 según la AAA. El promedio nacional sigue siendo más barato a $4.33 por galón. El condado Monroe tiene el precio promedio más alto de gasolina sin plomo en Florida a $4.53. El condado Palm Beach es el segundo condado más alto del estado con $4.46. Los condados Martin y Palm Beach tienen precios más altos que el promedio estatal. Y en entretenimiento se estrena la película de comedia The Hater. Después de perder su trabajo en una campaña para el Senado de los Estados Unidos, un ambientalista liberal regresa a su ciudad natal conservadora de Texas para reagruparse. Al enterarse de que su némesis de la infancia se postula para la legislatura estatal, crea un elaborado plan para encubrirse como su oponente en la candidatura republicana con el objetivo final de forzar a una victoria demócrata. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. Yeah, I am. I'm running for office. Are you running against Brent? I have an idea. Do you happen to own anything that's a little bit more feminine? I think it's fair to suggest that you are an unlikely candidate. I think, at this point, we kind of jumped the shark on the whole likely candidate thing. Dorothy Goodwin feeling hailed as eight zero. ¿Cómo am I? ¿Cómo am I? She is a true hero. She saved me. You're a gun hero now. Are you even into guns? Yeah, I mean, I'm a gun hero. We want you to do something for us. I'm talking about your style. Hi, everyone. I'm Dorothy Goodwin. Brent Hart. I don't really know what you're up to. It's not of you.